Grace Castro se pronuncia sobre las recientes críticas que recibió Ricardo Delgado por parte de Toño Abril sobre aquellas disculpas que el polémico quiteño le pidió a través de nuestro programa. Me parece súper atinado el comentario de Toño y es que no es para menos. Considero que tiene muchísima razón y la verdad yo no necesito las disculpas de Ricardo ni personal, ni con cámara, ni con nada. Pero sí estoy de acuerdo en que cuando una persona quiere disculparse, de verdad, de corazón se acerca, sin necesidad de una red social ni nada, sino que viene y te dice y ya está, y se arregla el problema, pero no lo necesito. ¿Ya no quieres saber nada de Ricardo ni en pintura, ni en farándula, ni en chisme, ni en entrevista o de pronto si te lo encuentras acá? Mira, no tengo problema en que si me toca trabajar con él o presentar como en algún momento lo hicimos. Sin embargo, prefiero ni siquiera hablar del tema de Ricardo, o sea, no. O sea, ¿para ti murió Ricardo Delgado? No, no voy a decir nada de él. ¿Estiste ofendida por sus palabras, Grey? O sea, mira, lo que pasa es que, no sé, pero quizás no me esperaba esta actitud por parte de él. Considero que fue algo que no entiendo el por qué se dio, simplemente fue un mensaje, una situación, pero no era para tanto. Toño le dijo que trabajara, que se preocupara por hacer algo positivo, porque la polémica él no vive, en la televisión no te pagan por hacer polémica. A lo que Ricardo contestó que él tiene sus negocios, que él tiene trabajo. Ya se parece a alguien que hable de sus negocios y no está trabajando. Si él tiene sus negocios, que se preocupe por eso. Si él quiere, obviamente, opinar y hablar de la polémica y seguir en el tema, como lo ha venido haciendo todo este tiempo, que lo haga, pero obviamente ya que no involucre a más personas. Y que no se meta contigo tampoco. Y obviamente que no se meta conmigo. Yo consideraba bastante a Ricardo, pero después de lo que pasó, simplemente prefiero tenerlo de lejos. ¿Crees que él ha perjudicado esto de estar de polémica en polémica? Porque lamentablemente se está quedando sin amigos. Mira, lo que pasa es que yo pude conocer al Ricardo no polémico, el Ricardo tranquilo, que puedes conversar y demás, pero considero que después de todo esto, igual te das cuenta que él sigue siendo el personaje que lleva por la vida, de que habla mal de todo el mundo, de que critica, de que llora. Considero simplemente alejarme de lo que a mí no me suma. Cintiana Veda, de Boca en Boca.